¿Qué es la intervención de la ONU? No está tratando la Fiscalía General del Estado de ocultar a los delincuentes y de permitir la impunidad. Pero quisiera yo aprovechar este espacio tan importante para mí como para tu público para hacer un comentario que creo que vale la pena, Pepe. ¿Por qué lo que está pasando en Michoacán, en Veracruz, que también sucede en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero y en muchas partes, por qué siempre tenemos que reducirlo de inmediato a la impunidad, al crimen, a la violencia, a toda esa perversidad que sabemos que nos está agobiando y agraviando diariamente? Todo está relacionado con corrupción, con impunidad y con violencia. Y yo te quiero decir lo siguiente, Pepe. Mira, si realmente queremos salir adelante, hay muchas tareas que no pueden posponerse y que debemos de hacer la sociedad y el gobierno de manera conjunta. No hay gobierno que pueda resolver este desbarajuste que estamos viviendo como país. Tenemos que contribuir y una tarea que sí es individual de gobernantes y de gobernados es que cada uno de nosotros, en lo estrictamente individual, hagamos un compromiso de cumplir con el deber impostegable, de luchar todos los días en contra de nuestros propios egoísmos, de cualquier sentimiento de odio y de no consentirnos el pecado social de la pereza, de la indiferencia ante lo que está sucediendo. Porque de otra manera no vamos a salir adelante, Pepe. ¡Gracias!